El tener una línea 2 de metro. Pero realmente, ese contrato para mí huele mal, huele pésimo. ¿También es un contrato corrupto? No puedo decirlo, pero huele muy mal porque no tapemos los temas que están mal. No, no es normal que se demore 10 años para hacer 5 kilómetros. Es que no se le puede mentir a la gente. Es el Perú. No, no se le puede mentir a la gente. Eso nace un contrato mal hecho, con una tecnología obsoleta. Esa tecnología no se usa en la Tierra. Entonces, el interrumpir y hacer quebrar a 5 mil negocios y hacer perjudicar en horas hombre a miles, millones de peruanos, ¿no? Durante más de 10 años para entregarnos después de 10 años unos ridículos 5 kilómetros. Eso está muy mal concebido.